El 2023 hubo un aumento del presupuesto para la provincia de Palena que llegó cercano a los 13.000 millones de pesos. Los recursos estuvieron destinados a la pavimentación de la ruta CH235 que llega hasta Puerto Ramírez y a otra gran obra como lo es el hospital de Chaitén. Y este 2024 que ya estamos comenzando es un año que espero que el presupuesto también aumente. Pero en la propuesta que se nos hace inicialmente disminuye harto para la provincia de Palena y tiene algunas lógicas que considero que deberían haber sido mejoradas. Es por eso que fui el único voto no favorable del presupuesto 2024 considerando que la provincia de Palena tiene un plan especial, el PEDSE, el plan especial de zona extrema. Y además tiene iniciativas emblemáticas que no podemos esperar mucho tiempo, sino que hay que retomarlas lo antes posible porque son obras que la comunidad anhela verlas ya construidas. Hernández señaló que espera una buena gestión del gobernador regional para lograr que el presupuesto del año 2023 pueda ser superado este año que recién se inicia. Lo anterior es imprescindible, dijo en una zona que requiere mejor conectividad a salud y educación, entre otras necesidades.